Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que me acompañas a este nuevo vídeo donde vamos a hablar de la Echeveria Elegance. Tiene diferentes variedades y entre ellas está la Glauca, la Runiglioni, la Gaboide, la Pilosa, la Pulvinata, la Acetosa, todas ellas con rosetas grandes que toman grandes alturas y te van a dar muchas alegrías si las ha descuidado. Aquí voy a cambiarle la tierra que trae esta Echeveria. La compré del vivero así como está. La tierra está muy compacta. Es una tierra que necesita airearse porque esas hojitas que le estoy quitando están de ese color por exceso de agua y eso se da porque la tierra en la que lo tienen está demasiado compacta, retiene mucha humedad y si se la dejas así comienzan a pudrirse las hojitas y un estado en el que se ponen como es así amarillo y se van a ir pudiendo de una en una y caso contrario si se secan, si están crujientes es porque les falta agua. Es una planta que resiste pero no la podemos llevar a los extremos, ni al exceso de riego ni al exceso de sequía. Entonces darle un buen sustrato le va a ayudar a que esté en un término medio y no vayamos ni a pudrirla ni a secarla. Lo que estoy haciendo es mezclar el sustrato que yo ya tenía con este del vivero, que la tierra es buena pero le falta que esté aireada, que no esté tan compacta. Y bueno aquí lo que estoy haciendo es mezclar, mezclarle un poco. No expuse sus raíces tanto porque puede no resistir el trasplante. Hay ciertas suculentas que más vale no dejar expuestas sus raíces tanto tiempo porque por eso cuando las ponemos en nuestras las trasplantamos no resisten muy bien o muchas hojitas se le empiezan a secar y a caerse porque la raíz se queda muy expuesta. No las hacemos en horarios que deben de ser. Está haciendo mucho calor o está haciendo mucho frío y si se expone no van a resistir. A pesar de que es muy resistente esta planta las raíces pueden sufrir algún... que no aguante. Aguanta la semisombra pero les gusta el sol. Quiere decir que la puedes exponer al sol de la mañana, al sol de la tarde pero nunca al sol de donde está más fuerte que es entre 12 y 3 de la tarde porque las hojas se queman. Es una de las condiciones para que prospere bien en la luz pero no aguanta el sol tan fuerte. Para hacer los riegos en esta Echeveria necesitas checar que el sustrato esté casi seco cuando vuelvas a hacer otro riego para no caer en pudrir las raíces y que empiecen a caerse las hojas por exceso de agua. Es una planta también que aguanta las... son resistentes a las plagas pero su más próxima plaga o la que más la ataque es la cochinilla. Toda la suculenta es una de las plagas que más despega. Entonces no caer en exceso de humedad para que no tenga tanta cochinilla. La forma de multiplicarlas es muy sencilla y es a través de hojas que las pones en sustrato seco y se pueden reproducir o a través de los higuelos que salen por los tallos que tienen. Por ejemplo esta que tengo ahorita necesita pasar por lo menos unos 2-3 meses para que genere el tallo grande y en el tallo salgan los higuelos. Que los puedes quitar o decapitar de la planta madre a partir de 3 o 5 centímetros. Si los quitas antes puede morir y no resistir en el trasplante. Esa es la forma de que las puedes multiplicar. Es una suculenta hermosa muy bonita que te va a dar muchas alegrías siempre y cuando las sepas cuidar muy bien. Este fue un vídeo muy cortito espero que te hayan gustado estos consejos y los cuidados de esta Echeveria. Es una planta muy noble que necesita pocos cuidados pero que si le das mucho amor va a resistir muy bien. Hay que compactar muy bien la tierra para que no se vaya a mover la planta. Si se fijan se mueve un poquito de la parte de arriba porque no tiene buenas raíces afianzadas todavía en este nuevo sustrato. Y si te gustó este vídeo te pido que le des un like, que lo puedas compartir, activa las notificaciones para cada que suba un vídeo lo puedas ver y lo compartas para que seamos más en esta comunidad. Me dio mucho gusto estar contigo. Gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!